En tu nombre, un venero más amargo que la miel Su tiempo cada vez me han convertido en miel En tu nombre, en tu nombre Cuando te busco, no hay sitio de los que no esperes Y los veranos serán tejados en el vértigo de la intensidad Y los pájaros serán árboles en mi décimo de la soledad Tiene un venero más amargo que la miel Con sol y bocarte voy a convertirme en miel En tu nombre, en tu nombre Y los veranos serán tejados en el vértigo de la intensidad Y los pájaros serán árboles en mi décimo de la soledad Y los veranos serán tejados en el vértigo de la intensidad Y los pájaros serán árboles en mi décimo de la soledad En tu nombre, en tu nombre Gracias por ver el video